Los Olmecas de Tabasco atacaron desde temprano a Rudy Acosta, mientras en Aloma el colombiano Luis Escobar lució a lo largo de seis entradas para imponerse 6-0 a los Guerreros de Oaxaca en el arranque de la serie en el Estadio Centenario en el primer juego. En el segundo desafío, los Olmecas fabricaron tres carreras en el cierre de la sexta para darle la voltereta dramática al encuentro e imponerse 4-3 ante los Guerreros de Oaxaca para quedarse con la doble cartelera. El éxito correspondió a Derrick Loop y el descalabro a Gonzalo Sañudo. Fernando Sala se anotó el rescate. Este domingo, en la conclusión del compromiso, Yair Jurgens va por la Verde Antequera y José Marrujo por los Olmecas de Tabasco. Guerreros continúa en el fondo del standing con tres victorias y 15 derrotas. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.